San Diego se prepara para recibir una edición más del Comic Con, habrá muchas sorpresas pero la ausencia de grandes firmas, sin embargo te decimos qué hacer y qué ver. La reducción de asistencia de Disney, Marvel, Netflix y otros más por la reciente huelga en Hollywood, le da otro giro a los tres días de muestra en lo que solía ser la gran fiesta del año para el género. El centro de la ciudad ya luce los grandes espectaculares de películas y estrenos, mientras que a marchas forzadas se preparan las experiencias que se podrán tener en estos tres días. De entrada, la exhibición de uno de los creadores de cómics más prolíficos y legendarios de todos los tiempos. Y es precisamente aquí en las instalaciones del Museo del Comic Con en Balboa Park donde se está exhibiendo por primera vez el legado de Stan Lee, un gran impulsor de la caricatura y el anime, así es que aquí podrá encontrar 78 años de historia, sobre todo mucho de Spider-Man. Stan Lee, quien se convirtió en director editorial y editor de Marvel en 1972 y que finalmente fue nombrado presidente emérito, cuenta en esta muestra con una serie de pinturas en su honor hechas por el ambidiestro Rob Pryor. Y aquí hoy estrenamos la exhibición Excelsior, la vida y el legado de Stan Lee, celebrando pues los 100 años de Stan Lee. Este año sería su 100 cumpleaños, entonces esta exhibición está dedicada a Stan Lee. Como editor en jefe de Marvel, Stan de Man Lee ayudó a construir un universo de continuidad entrelazada, uno en el que los fanáticos sintieron que podían dar vuelta en la esquina y encontrarse con superhéroes desde Spider-Man hasta los Cuatro Fantásticos o Iron Man. A ver, vas a encontrar arte original, cómics muy especiales, antiguas y de colecciones privadas y todo lo que cuenta la historia de Stan Lee y la creación de este universo de superhéroes tan querido y celebrado. Pero además de esta muestra, hay muchas actividades alrededor del Centro de Convenciones que puedes disfrutar desde hoy miércoles hasta el domingo. El viernes 21 de julio, la primera actriz, Gemily Curtis, tendrá una aparición especial con la presentación de su primera novela gráfica, Madre Naturaleza. Si no tienes credencial para entrar al Comic-Con, la terraza marina del Hotel Marriott albergará la exposición amplia al aire libre de Dragon Ball. Y para los fans del Tamagotchi, famoso por ser una mascota virtual creada por Akimaita, presentará un diseño especial durante la convención. Y la animación para adultos de Hulu ya prepara su espacio frente al mar con una experiencia inmersiva en la que los fanáticos podrán disfrutar de su contenido. Y será justamente a mi espalda en el Centro de Convenciones donde entrarán miles y miles de fanáticos a conocer los detalles, los pormenores y las sorpresas de sus personajes favoritos. Con imágenes y edición de Roberto Delgado para El Imparcial, desde San Diego, California, Andrea García.